¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol, carta de enero, gol! ¡Gol, carta de enero, gol! ¡Gol! ¡Debi Junior! ¡Dios te bendiga, hijo! ¡Eres y serás un crack! Desde que mi hijo nos metió en este cuento y desde la edad de 6 años él demostró que quería ser futbolista y de ahí para acá nosotros hemos puesto todo nuestro empeño y toda nuestra confianza en él y siempre hemos estado apoyándolo en todo, en todo, en todo donde él va, donde él está y siempre tengo la misma actitud porque, ajá, esa es la idea, no la idea es que si el niño muestra que quiere ser futbolista, apoyarlo hasta el final, Edgar Pérez, por supuesto ¡Gol, carta de enero! 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 ¡Gol! 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 ¡De Carlos Mario! ¿Cómo le pegaste a esa pelota? ¡Qué cabezazo, Carlos Mario! ¡Dios te bendiga! ¡Bravo! Chau!